Por eso Creo que canta muy bien ¿Sabes por qué me gustó su canción? La de... ¿Cómo iba? Fue en playback, ¿sabes? No La segunda Playback Mentirosa Claro, si la cantaba así Desesperada Y yo como que Desesperada Y la voz sonaba que Desesperada Mira ya ¿Y sabes por qué me gustó su canción? Desesperada Es una esmeralda ¿Qué es eso? Algo dice, ¿no? ¿Así? Ah, no sabía Porque nuestro amor Es una esmeralda ¿Qué? Pero yo ya conocía esa canción Yo también Mira Hay una forma de ponerte Lo que me enseñó Lo que me enseñó Lolita ¿Cómo? Mira Agarras tu micro Se da mayor como le he hecho Agarras tu cable ¿Así? Ajá Y luego te lo cuelgas aquí Y así queda bien paradito ¿Aquí? ¿Ahí está? Creo que algo así Bueno, bueno ¿Me oyes? ¿Patty? ¿Patty? ¿Qué va a pasar patty? ¿Quién es patty? La que les hace los mandados Ahí arriba ¿Pero la conoces? No Es un fantasma Sí Yo me robé la almohada de ella Totalmente ¿La quieres mucho ahora? Sí Sí Está bien Es una esmeralda ¿Sí te duermes fácil en el día? Bueno, si estoy cansado, sí Yo me duermo muy fácil normalmente Sí Y normalmente Yo siempre sufre mucho por las mañanas para levantarme Muchos sueños Pero al mismo tiempo yo O sea, tiene su lado bueno y malo Ajá Lo que tiene bueno es que duermo bien todas las noches Así yo no me levanto a la mitad de la noche, nunca Ah, ok Es más, hubo un momento en Guanajuato Ajá Yo estaba con Johnny En la misma habitación Y nos tocaron la puerta Tú, 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 tú Y en la mañana A las seis, siete ¿Y tú no oíste? Yo no oí Y yo no me dice Mark, nos vamos Y yo no lo escuché Se metió al baño y todo Luego él sale y se está viendo Y me dice Mark, 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 ¿qué te quedas? Mark, Mark Y yo así Dormido Y pensó Que algo me había pasado Que me había desmayado Hasta que viene y me toca Y me hace así Me toca Ay, ¿qué? Y yo, ¿qué pasó? Cálmate En serio No me agarré A las fotos No fue a las fotos Ese fue el primer momento Que le gritaron a Gina En el En el pasto Ajá Ah Sí Y llegué tarde a eso Y no te regañaron Claro que sí ¿Quién, Lolita o quién? Carolina Ah Que dijo No, ni siquiera O sea, fue bien rápido Oye, pero entonces ni te bañaste Nada O sea, de que Me listé así Me puse lo primero que encontré No, yo hasta eso Sí me levanté temprano Sí De hecho, hoy me levanté temprano Tempranísimo Antes del alma Ajá Me levanté y luego ya O sea, ya no tenía sueño Estaba así Así que quería dormir Me dijo, voy a aprovechar de dormir No podía Y ya me levanté al baño ¿Una hora? ¿Sabes entonces? Como hora y media Te bajé, fuiste al baño Y te bañaste todo No, no, no me bañé ahí Entonces me fui al baño Este Hablaste con los espejos Ajá ¿En serio? No, no hablé con los espejos Me fui al baño un ratito Y ya Volví aquí Me puse mis audífonos ¿Qué dicen? ¿Que cierren la casa? Ajá Este Me puse mis audífonos Me puse a escuchar la música Así le hablás mi canción ¿Qué canción si no tienes? La canción de Mátalos ¿Pero si ya la habías cantado? Pues que tiene Pero no tenía sueño Me puse a escuchar lo que fuera Ah, ok Y también mi dulce niña Todas las que tengo en el iPad En el este ¿Tienes varias? Tengo la de mi dulce niña Colgando en tus manos Tienes seis, siete Ajá Yo tengo dos Yo tenía varios iPads, ¿sabes? Ajá Desesperado Entonces tienes varios iPads Pues me dieron uno diferente para grabar un film ¿Quién pasó, Gina? No se va a ir, Gina No se va a ir Sí se va ¿Crees que sí cumplió? Yo antes no sabía Pero cuando ella dice Que se va personalmente Por su propia decisión Pues Obviamente nadie la va ¿Y tú crees que sí tiene así Le Si se va Claro, estaba muy decidida Muy decidida Es de carácter fuerte Todas la conocemos Vas a morir Ajá ¿Qué pasó con eso? Morirás, de amor ¿Qué pasó con eso? Pues nada ¿De qué? ¿De qué nunca le dije? Ah, ¿del otro? Sí, de lo de tres Hacemos códigos por aquí De lo de tres, nada Pues que está enojada Ah Está enojada porque se incomoda Alguien me dijo ¿Se incomoda de qué? ¿Se incomoda de qué? ¿Se incomoda? Tres, me dijo ¿Eh? Tres está por ahí Ajá Me dijo que era muy incómodo Ah Jamás ¿Qué es incómodo? Ay, pero no te enojes No te enojes Ven, Karen ¿No? ¿No exigas a Sandy? ¿A quién? Sí ¿A un canal? Yo también Yo también Y Anicet Sí ¿Y Anicet ahí? ¿A un canal? Jorga me atento porque no lo No lo conocí muy bien Era muy tranquilito Ah, Jorge Sí, me cayó muy bien También Platicé un poco con él Pero me cayó bien Soy la vaca del currán Soy la vaca del currán ¿Cómo te llamas? Hola Mi nombre es Soy la vaca del currán No, no es así Soy la Hola No, ¿cómo te llamas? Tú dices ¿Yo? Soy la vaca del currán A ver si va bien ¿Te imaginas si te ve? A mí me haces caso Porque yo soy la O sea No Ya me equivoqué A mí me haces caso Porque yo soy No, ya Corte ¿Cómo es? A ver, ¿cómo? A mí me haces caso Yo soy No O sea Ponme atención Tú a mí me haces caso Porque yo Yo soy la vaca del currán No, es una verdad No, es una verdad Tampoco Soy la vaca Soy la Es así Es como que Señora, su nombre es mejor Dices Yo Soy la vaca del currán No Yo Soy, soy la vaca del currán Yo soy, soy la vaca Yo Yo soy Soy la vaca del currán No quiero Yo soy Soy la vaca No Yo soy Soy, 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 soy No, no quiero Soy la vaca del currán Súpera Quiero llorar Ya, supéralo ¿No hablaste antes de eso? No, lo estuvimos hablando ¿Y a ella le gustas? No sé No sé, pero No sé Yo creo que eso Eso como que se da ¿Sí sabes? O sea, como que se da No lo forzas Por eso, pero Por ejemplo En su forma de mirarte ¿Lo notas? Es muy tierna Tiene una mirada muy tierna ¿Sabes? Es muy sexy también Y eso como que me gusta ¿Sabes? O sea, es como Si, si sabes Cómo llegarle Cómo tratarla Se abre Sí, ¿sabes? O sea, se abre Y si te cuenta Y... ¿Sabes? Este Pero como dice Mark Tú casi no hablaste con ella, ¿verdad? Mark Yo... Ajá Pues últimamente sí Desde que regresé Sí hablaba un poquito más Ah, ok A mí primero no me hablaba Mark Yo no te he hablado, ¿no? Tú tampoco O sea, no es que no te he hablado Tú no me hablabas Sí, no te he hablado Eso es todo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé